Vamos ya a tomar contacto con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina. Hubo anuncios de una ampliación de la línea CREAR de inversión PYME para garantizar que sigan produciendo en el país. Este anuncio lo hizo el ministro de Economía, Sergio Massa. Vamos a preguntarle a él si esto es realidad, digamos, si esta realidad sirve para las PYMEs, acompaña a las PYMEs en medio de esta crisis económica. Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME, Néstor Sula. Buen día. Buen día, Néstor. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Mauro, ¿cuál es la situación PYME? Estos anuncios que ha hecho el ministro de Economía los ayudan. ¿Cómo está esa cuestión? ¿Cómo están transitando la crisis? Bueno, la situación es compleja, Néstor, con respecto a las PYMEs. Digamos, no es ajena a lo que está pasando en la economía argentina. Gran problema hoy que tenemos es la inflación. O sea, el tema del espiral inflacionario que comienza a generarse, eso preocupa. Nuestra economía, bueno, la economía en general se mide mediante las expectativas y hoy las expectativas no son muy favorables. Me parece que el gobierno está tratando de generar una cierta calma, previsibilidad, ¿no? En un escenario bastante, pero bastante confuso. Cuando vos mencionabas el lanzamiento de la línea de crédito, para nosotros es excelente, creemos que es necesario, es fundamental, porque es inviable financiarse el sector productivo a tasas del 80, 90, 97%, como sucede en la actualidad. Entonces, si vos no tenés una herramienta de subsidio de tasas, un mecanismo que te fomente la inversión y el crédito al capital de trabajo, al capital productivo, o en la inversión de la capacidad productiva, va a ser medio difícil. Lo vemos en que la actividad no se estanque. De hecho, la actividad se está estancando. Bueno, tenemos un proceso de caída de ventas en el comercio minorista. Ahora, comienza a ralentizar la producción. Nosotros veníamos con niveles fabulosos. Nosotros creemos que, a pesar de todas las crisis que hemos venido atravesando, la pandemia, la crisis de la guerra Rusia-Ucrania, la alta inflación en el mundo que produjo esta situación, y bueno, actualmente el problema es la sequía. Nosotros veníamos con niveles de producción en la industria que supera el 70%. Estamos hablando de niveles que van por allá por el año 2014-2015. El problema es la situación actual. Hoy vemos que esto comienza a ralentizarse. Y el efecto inmediato... Estamos entrando en una recesión. Estamos entrando en un estancamiento, ¿no? Un estancamiento con un espiral inflacionario y nos genera una preocupación más que importante. Por eso, el tema de poder subsidiar a la producción una tasa para el crédito es una herramienta favorable. O sea, vuelvo a insistir. Es importante... Ahora, Mauro, ¿cómo podríamos dividir a la industria PyME en los que están bien, más o menos, y peor? O sea, ¿qué sector está bien y produce qué? ¿Qué sector está sobreviviendo? ¿Y cuál está cayendo según lo que producen? Sí, nosotros tenemos detectado los sectores que han venido sosteniendo la actividad. Esto se mide básicamente por la generación de empleo y por el proceso de inversión. El sector de metal mecánico, el sector textil marroquinero. Los sectores que se comienzan a ver más perjudicados son los sectores de la industria. Bueno, la actividad comercial es la que primero, digamos, encuentra este escollo. ¿Por qué? Porque existe la situación hoy que tenemos trabajadores que están andando por debajo de la línea de la pobreza. Y esto se debe básicamente a los altos costos que están teniendo los alimentos en su país. Y ahí me parece que el gobierno debe poner la lupa. Nosotros siempre decimos que la lupa se debe poner en las grandes corporaciones, aquellos sectores monopólicos, oligopólicos, que son aquellos que están marcando el ritmo de la economía. Y si vos no tenés un control en los alimentos, que es el factor fundamental, de que todo trabajador, toda persona consume, y ahí hemos visto niveles de inflación que superan casi el 100 y el 150 por ciento, me parece que ahí es donde el gobierno debe atacar. Pero hoy, más que nunca, nosotros insistimos con implementar la reglamentación de la ley de góndolas. Es una herramienta que a las pymes favorece de manera directa, porque uno encuentra, va a una cadena de supermercados, y un supermercado hasta te diría un comercio de barrio, y se encuentra enfrente a una góndola, y de 20 productos son 10 marcas, y esas 10 marcas están concentradas en dos empresas. Ahora, Mauro, ¿cuál es el sueldo promedio de un trabajador pyme? Yo sé que hay jefes, subjefes, gerentes, subgerentes, por supuesto que sé todas esas categorías. ¿Cuál es el sueldo promedio de un trabajador pyme? Porque hoy dicen que para comer hay que ganar 200 mil pesos, solo para comer. ¿Cuál es el sueldo promedio de un trabajador pyme? Y un trabajador pyme, o sea, tomando un... vos tenés diferentes convenios colectivos, pero el promedio hoy está en los 200 mil pesos, pero hay gente que cobra por debajo de... Un trabajador pyme promedio solamente come. Exactamente. Y eso para nosotros es una situación muy... Tiene todo lo demás complicado. Alquiler, luz, gas, teléfono, celular, colegio, ropa... Todo lo demás lo tiene complicado. Solamente en el promedio del trabajador pyme alcanza para comer el sueldo. Bueno, exactamente. Y en este escenario es fundamental hoy, o sea, es obligación que trabaje el padre y la madre, con lo cual también eso afecta de manera directa, digamos. Los vínculos, los vínculos. Exactamente. El proceso, ¿no?, de crecimiento de los chicos y la educación tiene un rol preponderante, digamos. Hoy hay que ir acomodando todo. Vuelvo a insistir en esto, en el inicio, me parece que el factor fundamental es estabilizar la economía, dar previsibilidad y poner las lupas en las grandes corporaciones, poner la grupa en los grandes sectores financieros. Nosotros no podemos... Me parece que esos sectores donde uno los toca declaran la guerra. Ellos están dispuestos a ir a la guerra. Digamos, no tienen problema en bombardear mediáticamente todo el tiempo, en boicotear, en hacer desaparecer productos de la góndola, en precios justos en algunos supermercados, lo habrás visto, a las nueve y media no hay más. El aceite, el papel, todo eso que está en precios justos, a las nueve y media no hay más. O se los llevó a alguien a ocho y media o no los mandaron. La lupa hay que ponerla en esos sectores. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero son los sectores más complejos porque son el poder económico. El famoso poder económico está ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, el gobierno sabe que tiene un aliado estratégico y las pymes ante esta situación vamos a estar al pie del cañón. Nosotros hemos venido manifestando permanentemente que tenemos tres banderas que son clavecables. Primero, la defensa de la industria nacional. Cuanto más producimos, más generación de empleo tenemos y vamos a trabajar fuertemente para sacar a gente de la pobreza. Porque nosotros lo que sabemos hacer es producir y no girar nuestras divisas al exterior. Nosotros no tenemos cuentas en el exterior. Entonces tenemos un compromiso con la sociedad y con nuestros trabajadores. Después, fundamental, es defender el poder adquisitivo de los trabajadores promover el desarrollo del mercado interno. Cuanto más gente consuma, mejor no va a ir a todos. El trabajador que gana no se va. O sea, si hay una aspiradora de recursos, que no se las lleven las corporaciones, que no se las lleven el sector energético, que se los lleve el sector pyme, que es el que promueve la economía, dinamiza la economía. Y por último, el desarrollo de las economías regionales. Es fundamental descentralizar la actividad económica. Y hay un trabajo importante que se viene haciendo. Por eso nos preocupa a veces cuando, paradójicamente, se beneficia a ciertos sectores, como ha sido el sector de los granos, con una diferenciación en el dólar. Después... Con un dólar favorable. Un dólar diferenciado. Claro, exactamente. Y después, cuando se aplica a las economías regionales, pero, paralelamente, después te anuncian la importación de frutas y verduras. Entonces, eso es como, viste, bueno, pero ¿cómo puedo entenderlo cuando el producto es fuera de estación? Cuando no hay... En el mercado puedo tenerlo, pero vos no podés liberar todas las frutas y verduras en un país que produce alimentos, para decir, bueno, vamos a combatir a los sectores especulativos. Y estoy de acuerdo que hay sectores especulativos, Néstor, que hay que combatir. Y, como decimos, son los grandes sectores poderosos de este país que quieren manejar. Y, bueno, eso es lo que hay que... Hay que empezar a trabajar fuertemente, hay que movilizar, comunicar, porque es importante. Porque en un año electoral, y esto es nuestro temor, y te lo tengo que plantear, nuestro temor en un año electoral, es que nos cambien las políticas económicas. Y dejemos de ser un país que está apostando a la producción, al desarrollo económico, a la inclusión, a la generación de empleo. Por un país que vuelva a la especulación, ya lo hemos olvido. Que a la clima financiera, donde la gente no va a tener trabajo, no va a tener que consumir, y vamos a tener una crisis social tremenda. Eso es lo que nos preocupa. Y por eso necesitamos generar previsibilidad. Por eso hay que atajar fuertemente la especulación. Y por eso, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Digamos, un gobierno que viene con una carga más que importante de deuda con el Fondo Monetario Internacional, de deuda que se generan, también hay que decirlo, con las LELIC, es una deuda interna, ¿no? En pesos. Pero no deja de ser una deuda que te termina afectando después del funcionamiento. Porque esa deuda, cuando vos aumentás la tasa, la deuda de las LELIC, cuando vos aumentás la tasa, estás financiando a sector financiero, sector bancario. También eso nos preocupa. No podemos tener una aspiradora que se lleve los recursos, el sector financiero que no produce nada. Hay que decirlo con todas las letras. El sector financiero no produce nada. Nosotros estamos... Y produce riqueza para ellos. Sí, totalmente. Eso sí. Mirá, el sector financiero nunca pierde. En las buenas y en las melas, nunca pierde. Si a la economía argentina le va bien, eso gana. Si a la economía argentina le va mal, también siguen ganando. ¿Cómo puede ser eso? No, no, no. Peor. El Estado va y lo rescata. También. Pero bueno, como... A vos el Estado te deja quebrar. Listo. Te manda la quiebra. Chao. Saludos. Besito. Ahora, ellos van y lo rescatan. Porque lo hizo el gobierno. Lo hizo Cavallo. Lo hicieron todo. Fueron al rescate de los bancos. Está bien. Dice que si caen los bancos, el efecto dominó es imparable. Pero, digamos, van y lo rescatan con la plata de todos. ¿No es cierto? Con el Lambonex, con el Corralito, todo eso es rescate bancario. Todo eso es rescate bancario. Ojalá rescataran las pymes, las 25.000 pymes que cerraron durante el gobierno de Macri, ¿por qué no las rescataron? Bueno, Mauro González, presidente de la Confederación Federal Pymes Argentina, muchísimas gracias. Gracias, Néstor. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.